¡Qué distinto! Los dos, tu vida empieza y ya yo voy por la mitad del tiempo. Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir estoy cansado. Sin embargo, cual busca la tibieza. El sol las planta, quiere florar ansía. Persigo con afán tu compañía. Para que des calor a mi tristeza. Persigo con afán tu compañía. Para que des calor a mi tristeza. ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador. Y tú la niña apasionada. Que volando a la luz vas como el ave. Mas al mirarte, prenda mi figura. Que yo soy un castillo abandonado. Y tú el rosal abierto junto al muro. Y tú la niña apasionada. Que volando a la luz vas como el ave. Mas al mirarte, prenda mi figura. Que yo soy un castillo abandonado. Y tú el rosal abierto junto al muro. En el Coral. Ciudadilla ve en toda el escalón. Llega lo romper con afán.